simbólicamente el sol y la tierra representan los arquetipos de padre y madre aquellos de cuya fusión surge el amor en esta meditación emplearemos estos simbolismos para reactivar la capacidad de nuestro corazón de radiar amor hacia todos los seres del universo y recibirlo de vuelta de la totalidad ahora comencemos con la meditación encuentra un lugar cómodo y cierra los ojos cuando lo hayas hecho toma un par de respiraciones profundas movilizando tu abdomen con cada exhalación te relajas un poco más manteniendo completamente la conciencia de tu cuerpo continúa respirando mientras dejas descansar la lengua en la parte de abajo de la boca y lleva la atención a la respiración observando cómo reacciona el cuerpo en cada inspiración y exhalación fíjate en qué ocurre cuando hinchando el abdomen entra el aire que llena los pulmones y qué pasa cuando sueltas el aire encogiendo la tripa no te pierdas qué hace el cuerpo cuando respira acompasadamente desde el abdomen cómo sientes las piernas cómo sientes las piernas la cadera la tripa el estómago el estómago el pecho los brazos la espalda la espalda el cuello y la cabeza cuando respiramos profundamente cuando cogemos aire y lo soltamos. Y empleando el poder de tu mente, imagina cómo tu cuerpo empieza a ascender atravesando el techo de la habitación, saliendo de la casa o edificio, cruzando las nubes, la atmósfera, hasta llegar a un punto en el espacio en el que tienes encima de tu cabeza al sol y a tus pies la tierra. Disfruta de la imagen y de esa conexión con los astros y el universo. Si te fijas, el sol está conectado por un rayo de luz con el centro de la galaxia. Otro rayo surge de él, comienza a contactar con tu coronilla, descendiendo lentamente por tu cabeza, llenando de luz todo a su paso. Continúa su descenso recorriendo la garganta, soltando toda la tensión que se encuentra en su camino, hasta llegar al pecho, dirigiéndose al corazón. En este instante, te das cuenta de que la luz del sol de tu corazón está llenando descenso recorriendo tu pecho, descendiendo por tu abdomen y avanzando a través de las las piernas hacia los pies. Al salir de ellos, raíces de luz descienden hacia la tierra. Penetran en su interior, hasta llegar al núcleo. Donde se funden con la energía del planeta, generando una reacción. La energía de la tierra comienza a ascender por las raíces. Entra por tus pies y avanza liberando en su camino hacia el pecho todo lo que quede de las tensiones. hasta llegar finalmente al corazón. En el momento en el que se une la luz del sol con la energía de la tierra, una chispa prende en tu corazón y explota formando una cruz de luz que sale por tus brazos, cabeza y pies. Hazte consciente de todas las sensaciones que acabas de desatar. Hazte consciente de todas las sensaciones que acabas de desatar. Ahora, liberando tu mente de las concepciones del espacio y el tiempo, sabiendo que puedes disipar toda molestia con la ayuda de tu palabra de activación y en compañía de tu animal de poder y arquetipos de padre y madre, puedes enviar paz y amor desde tu corazón a todo el universo, a todas sus criaturas. No importa la distancia a la que estén, porque en este momento la conexión es instantánea. Gracias. 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 Ahora es tu momento de recibir y todo el universo y los seres que existen, existieron o existirán te devuelven paz y amor que fluye hasta tu corazón. Y ahora disfruta. Disfruta de tus sensaciones. No existe el tiempo. Disfruta. 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 Gracias. 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 Cuando llegue el momento lo sabrás. Tu cuerpo se volverá a activar. Totalmente regenerado y lleno de energía. Tu mente estará completamente clara y en calma. Con la disposición de abrir los ojos y continuar el día.